Música Amigas y amigos guerrerenses, bienvenidos a su programa Guerrero Cumple, donde le informaremos de las acciones que realiza el gobierno del estado de Guerrero en beneficio de la población. Acompáñenos. Anuncia el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, el programa Escuela y Comunidad Segura. Autoridades policiales de los tres niveles de gobierno trabajan en un grupo de coordinación para garantizar la seguridad pública a estudiantes, maestros y padres de familia del puerto de Acapulco y diferentes municipios del estado de Guerrero, afirmó el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero. Bueno, voy a decirles que desde estas semanas se están haciendo patrullajes aéreos por la vía terrestre, que hemos platicado también con el sindicato y daremos lectura a un documento en donde existe el compromiso recíproco, ellos para invitar a sus agremiados a que se incorporen ya, los niños no pueden tampoco estar sin clases. La situación que hoy se vive en algunas zonas de nuestro estado, desafortunadamente se está dando en todo el país, no es solamente en el estado de Guerrero. En conferencia de prensa informó el resultado del trabajo estrecho de coordinación con la Marina, Ejército Militar, Policía Federal Preventiva, Procuraduría General de la República, Policías del Estado y Municipales. Desde estas semanas se están realizando patrullajes aéreos y por vía terrestre. Queremos decirles que hemos estado trabajando estrechamente los tres niveles de gobierno, que tenemos un grupo de coordinación para hacer frente a cualquier contingencia, que estamos dejando acreditado la eficiencia de estos operativos, en donde particularmente en el puerto de Acapulco hemos tenido una disminución sensible del número de delitos que se han dado en los últimos días y esperamos que así continúe. Y esto es reflejo precisamente de ese trabajo estrecho de coordinación que, insisto, tenemos con todas las áreas de gobierno. Se determinó junto con el presidente municipal de Acapulco, incorporar botones de alerta o de seguridad, que habrán de conectarse con los C4 para atender cualquier emergencia. El Ejecutivo del Estado anticipó que en su gobierno está haciendo un esfuerzo presupuestal para que muchas de estas escuelas tengan cámaras de vigilancia. Con el líder del CENTE en Guerrero, Emiliano Díaz Román, acordaron reforzar el programa de Escuela y Mochila Segura. Además, se trabajará en lo que será la Comunidad Segura. El gobernador enfatizó que este es un programa que se estará aplicando en todo el Estado de Guerrero. Dar inicio a la Secretaría de Desarrollo Económico, el programa piloto de becas para la capacitación en el sector productivo. En un esfuerzo conjunto del gobierno del Estado con la Federación para combatir el desempleo de jóvenes y ofrecerles mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral, se anunció el inicio del programa piloto de becas para capacitación en el sector productivo enfocado a jóvenes de entre 15 y 26 años. La inversión destinada es de 81 millones de pesos, 11 de los cuales será aportada por el gobierno del Estado. En reunión con empresarios y representantes del sector educativo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Enrique José Castro Soto, señaló que esta iniciativa surge a raíz de una propuesta para otorgar nuevas opciones a los jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar o que por alguna razón dejaron trunca su capacitación escolar. En este sentido, destacó el interés por parte del gobernador Ángel Aguirre para fomentar este tipo de programas que generan un apoyo real y tangible para los jóvenes que actualmente no tienen una ocupación ni trabajo fijo, otorgándoles la oportunidad de dirigir de manera positiva su potencial a través de actividades que les permitan integrarse a la vida económicamente activa. Castro Soto dijo que con este programa abarcará en una primera etapa los municipios de Acapulco y Chilpancingo, de tal manera que la capacitación que se ofrezca a los jóvenes estará estrechamente vinculada a la vida económica de esas localidades, especialmente al sector turístico. En su intervención, el director general de Centros de Formación para el Trabajo, Bernardo Cisneros Buenfil, explicó que este programa ofrece tres modalidades enfocados a estancias en empresas, estancias en empresas y o centros de educación en el extranjero y la capacitación en los centros para la formación del trabajo, beneficiando a más de 8.000 jóvenes. Entrega el mandatario estatal equipamiento a la Procuraduría General de Justicia Con una inversión de 9.974.000 pesos, el gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó vehículos, uniformes, equipo de oficina y materiales para mejorar la infraestructura de la Procuraduría General de Justicia, donde anunció el incremento de salarios y prestaciones sociales a los agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Policía Ministerial. En el recorrido que se llevó a cabo en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el mandatario estatal hizo un reconocimiento al trabajo que el procurador Alberto López Rosas realiza al frente de esta dependencia. Ahí dio a conocer que se construyen 500 viviendas en Chilpancingo y 2.000 en Acapulco, de las cuales la mayor parte están destinadas para el personal de la Procuraduría General de Justicia. Quiero refrendar ese compromiso con el señor procurador, vamos a seguirles incrementando sus emolumentos, pero también vamos a darles mayores prestaciones sociales. Ya en el puerto de Acapulco estamos en este momento desarrollando 2.000 viviendas y de esas 2.000 viviendas, una buena parte queremos apartarlas para el personal de la Procuraduría del Estado. Ante los asistentes al evento, Aguirre Rivero reafirmó su compromiso de que no caerá la economía de Chilpancingo y dijo que ha instruido al área financiera de la Administración Pública Estatal para que todo lo que se pueda sea adquirido en el comercio de la capital del Estado, así como se incorporan a empresas del Estado en la ejecución de las obras. El Procurador General de Justicia, Alberto López Rosas, señaló que no hay duda de que el reto que se está enfrentando en la entidad es un reto trascendente, que se está afrontando con oportunidad y con alta responsabilidad. Entrega el Ejecutivo del Estado uniformes y útiles escolares del programa Mochilas de Corazón. El gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó uniformes y útiles escolares a 5.150 alumnos de escuelas secundarias generales, técnicas y telesecundarias, como parte del programa Mochilas de Corazón que impulsa en la entidad del DIF Guerrero que preside la señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre. En este evento, que se llevó a cabo en la esplanada Vicente Guerrero Saldaña del Palacio de Gobierno, el Ejecutivo Estatal expresó su solidaridad con las familias guerrerenses al hacer entrega de los uniformes y útiles escolares a alumnos de secundaria, en especial de aquellas que se ubican en comunidades de más alta marginación del Estado. Agregó que la entrega de estos apoyos significa un esfuerzo presupuestal para ayudar a miles de niños y jóvenes guerrerenses de escasos recursos económicos. A quienes exhortó a poner su mejor esfuerzo para responder a la confianza que sus padres han depositado en ellos para que se superen académicamente. También les pidió a los beneficiados con este programa, fuera del conducto, para decirles a sus padres que no están solos, que cuentan con el apoyo y solidaridad del gobernador Ángel Aguirre Rivero y de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre. Por su parte, la coordinadora de los DIF municipales, Malinali Mesa Herrera, dijo que el programa Mochilas de Corazón tiene como propósito atenuar las carencias económicas de las familias guerrerenses y que en este ciclo escolar se distribuirán 15.000 mochilas en escuelas de alta marginación de las distintas regiones del Estado. José Cepeda Sierra, alumno bicentenario de la Escuela Secundaria Federal Eberto Castillo de esta ciudad, reconoció la sensibilidad del gobernador Ángel Aguirre Rivero para apoyar a la educación, en especial a los que estudian el nivel básico. Agregó que con la entrega de estos apoyos se cumple el compromiso del Ejecutivo Estatal hecho en su campaña de dotar de uniformes a los niños y jóvenes guerrerenses y que como estudiantes asumimos una responsabilidad con este gesto que tiene el gobierno hacia nosotros, de proveernos de lo indispensable para su proceso de aprendizaje. Está usted informado y los invitamos a que siga pendiente de las acciones y actividades que realiza el gobierno del Estado de Guerrero en beneficio de la población. Gracias por ver el video.